Si pasas de mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río, desde el puente y carretero. Una de mis recuerdos de amores y de notarias, corazón entrelazado entre Santiago y Avanta. Será el puente y carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra, cantores de Salamanca, para que nunca te olvides a Roma, Santiago, Avanta. ¡Venga la gente! 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 ¡Venga la gente!